La temporada de verano, Jorge, y más que importante, comunicación, que hoy se está trabajando en tema, obviamente, natatorio, pileta, lo que más se usa en verano. Sí, bueno, lo que respecta a la parte del natatorio, la pileta, ahora se están arrancando los trabajos de pintura, de lo que es la pileta y el cerco, se han colocado unos quinchos para tener las sombras, y esperamos para en diciembre, siempre se hace un evento donde se festeja el cierre del año con todas las divisiones, y ahí poder estrenar unos parrilleros que, bueno, la verdad que Luis, el Petro, los chicos, Marito, están dándonos una mano bárbara para poder contar con eso para diciembre. Ya está cerrado el tema de la colonia, va a haber colonia lunes, miércoles y viernes, de tres horas por día. ¿Y está coordinado ya los horarios? Ya está todo coordinado, ya está la inscripción y la posibilidad de... ¿Los profes encargados? Los profes encargados son la mayoría, los mismos del año pasado, lo que pasa es que no tenemos todavía definido quién va a cada categoría. Pero bueno, estamos en eso, nos está dando una mano Leti también en la coordinación, y bueno, ya está la temporada de pileta, la temporada para grupos familiares. Ya se pueden inscribir, se lo pueden. Ya se pueden inscribir, ya pueden ir, hay facilidad de... De pago. De pago, de pago, de pago, exacto. Claro, bueno, este año, como la colonia arranca un año antes de los tres años, antes natación era de dos a cuatro, por un año no se va a hacer lo que es natación. Arrancan directamente desde tres años en colonia, por una cuestión de que era un solo año y, digamos... Sí, seguridad también, mucho compromiso. Para muy chiquitos, sí. Exacto, sí, hay que estar bien preparado para prevenir más vale, siempre prevenir, no tener que ir a solucionar después algún inconveniente. Exacto. ¿Y los distintos costos por ahí, grupo familiar, individual, cómo lo manejan a eso? Sí, mirá, hay un costo para el grupo familiar. En principio, todos los deportistas de inferiores, sea hockey y fútbol, que realizan actividades en el club, van a contar con la temporada gratis. Bueno, es un buen aliciente para los mismos deportistas, para los mismos chicos, más que hay situaciones económicas, más que complicadas. Un premio también al esfuerzo de todo el año, ¿no? Bueno, después, bueno, hay una temporada de grupo familiar que tiene un precio en cuotas de 30.000 pesos y un descuento en un pago. La verdad que ahora, exacto... Sí, sí, no, pero se acerca a la Secretaría. Exactamente, la Secretaría están los valores. Hay, bueno, el precio para los individuales y también vamos a tener la posibilidad de que puedan acceder al baño diario, como fue siempre, bueno, si alguien recibe visitas... Y si llega, se paga y puede ingresar. La idea es que la primera, ahí en los primeros 10 días de diciembre, la pileta esté en funcionamiento y que la temporada llegue a cubrir hasta el inicio del ciclo escolar. Sí, no, realmente, más que importante, hemos pasado lo que hemos pasado, hemos visto, cuando pasamos caminando, los quinchos quedaron muy bonitos, que los vimos cuando estaban colocando, y, bueno, realmente es una comodidad más que le das al socio, a la gente que se llega para disfrutar de la pileta y eso es interesante. Sí, un gran esfuerzo, Nelson. En una época que hace mucho calor y a veces no todos tienen pileta en la casa. Un gran esfuerzo del club, de la institución, porque sabemos que los costos hoy por hoy para la mantención de una pileta son siderales, así que creo que nada más la cubota es algo simbólico, ¿no?, lo que se paga por temporada. No, más que es una entidad que tiene muchas disciplinas deportivas y eso también suma a grandes esfuerzos, a lo mejor, de la comisión directiva a trabajar en distintas actividades, porque estamos hablando de hockey, de fútbol, de paleta, de básquet, de bocha, de distintas actividades, tenis, que tiene la entidad que realmente tiene que estar conectado con todos los sectores, ¿no? Sí, la realidad es que buscamos dentro de las posibilidades que los abonos de la temporada sean accesibles. También hay una promoción para los que son los socios y que son en edad jubilatoria vitalicios del club, van a tener también la temporada libre y un descuento para lo que es jubilados que son socios, pero no necesariamente vitalicios porque hay actividades de mayores en el club, la idea es que la pileta pueda ser concurrida, en estos días vamos a estar cerrando la conserjería, ya se presentaron los interesados, estamos a elevar, a evaluar las propuestas. La conserjería de la pileta, vamos a aclarar. Sí, 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 de la pileta. Es lo más importante, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Y sí, para la atención a la gente que está dentro de la misma. Para la atención a la gente que está ahí. Y bueno, la idea es esa, que la gente la pueda disfrutar, la verdad que estos días estuvimos compartiendo algunos choripanes ahí con los chicos, con los jugadores y la sombra está muy buena, está linda. Bueno, y deportivamente la posibilidad de llegar a la final nuevamente también está porque hablamos del fútbol principal, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que, bueno, nos queda un partido, lo importante es ir a ganar a Ferrer a la cancha del 12. En primera. En primera división, sí. Después quedan divisiones menores. En reserva también. En reserva también. En reserva también. Difícil, pero más difícil. Con la idea de que. Poder dar vuelta. Exactamente. Sí, sí, el equipo compitiendo que es lo importante también, hasta en distintas categorías. Después ya va a venir todo lo que es divisiones menores, los cierres de temporada. Bueno, creo que acabo de recordar que con todo esto hubo que extender el horario de la secretaría. Sí, sí, sí. ¿Lo tenés ahí el horario de la secretaría? El horario de la secretaría, sí. El inicio se mantiene, solamente cambia en lugar de terminar 12 de mediodía, 14 horas. O sea, cerraría a las 14 en vez de las 12. Exactamente. O sea, tiene esas 2 horas por la gente que trabaja y se puede llegar una vez que sale de trabajo. Exactamente. Y bueno, también estamos, la verdad que muy contentos de que en breve va a salir una campaña oficial. Ya contigo hemos estado hablando con otros medios que nos han consultado. Vamos a lanzar el carnet digital para todos los socios con su respectiva categoría. Si son jugadores de primera, hockey y las diferentes categorías de asociado. Que la individualización de cada uno. Exactamente, porque bueno, pudimos avanzar con lo que es el sistema de gestión y hoy estamos registrando todo lo que es el movimiento del club. Todo es un sistema informático. Ah, el merchandise también ahí pueden conseguir. El otro día estuvimos mirando por ahí un poco de indumentaria y también todo con identificación del club, ¿no? Exactamente. Están, bueno, han llegado las camisetas nuevas que son la conmemoración del aniversario. Nos mostró Mercedes, estaba muy linda. Sí, también. Jorge, ¿está empezado alguna obra para el año próximo? La verdad que tenemos un proyecto muy ambicioso, pero bueno. ¿No se puede mostrar todavía? No, no, en realidad será un poco de la coyuntura que nos permita o no hacerlo. Hay mucha energía, la realidad es que la orientación es hacia vestuarios y gimnasios. Siempre pensado en el sector que da hacia ruta 65, hacia ruta 50, perdón. Exacto, para ubicar a la gente que está escuchando la nota. De la alcántara, de la vieja, o de la calle tierra. Exacto. Sí, sí, liberar libertad, liberar el paso a la cantina también. Exacto. Con eso se lograría eso, ¿no? Exactamente. Eso nos permitiría trabajar más cómodos los fines de semana que hay partido, incluso para... Más seguridad. Más seguridad para la gente. Tranquilidad para todos. Tranquilidad para todos, sí, exactamente. Muchas gracias, ¿eh? No, no, buen día. No, no, buen día.